¡No, no, no! ¿Usted ha visto un huevo con pelos? ¿Me puedo sentar y decirle la verdad? Sí, sí, sí. No, no, no. Es que no confundan mal pensado. Ah, ok. Un kiwi, un kiwi, un kiwi. No, eso sí no, eso sí jamás. Si no, es que pensé que era un huevito y era un kiwi. Un kiwi, claro. Y lo metí en un pan. Agrio. Yo lo voy a dejar tranquilito porque creo que lo vienen a acompañar. Un aplauso para don Severo y los viejitos. Alamá, nese. Con kiwi. Alamá, nese. Venga, yo le paso la. ¿Pasarle la? La carta, la carta, ¿para quién es? ¿Pasar quién es? ¿Pas quién es? Yo también tuve un perrito de esos, pero se me murió. ¿La carta, la epístola? No, yo no tengo pistola. Tengo una escopeta, pero ya no funciona. No, ¿eso qué le va a funcionar? Eso ya no dispara. Eso, estoy hablando de la carta, el escrito, el despacho. ¿El escroto de quién? ¿La carta? ¿Qué dice? ¿La carta? ¿La bendita carta? Yo no sé de la Marta nada, pero... ¿Sí se fijó? ¿Qué? Acabé de poner una carta. No, ni cuenta me había dado. Es una carta para mi señora. Ay, qué bien, una carta para su señora. ¿Y qué dice? Ah. ¿Qué dice? No, no estoy diciendo nada. ¿La carta qué dice para su señora? Ah, la carta no. La carta está en blanco, no dice nada. O sea, usted le manda una carta a su señora en blanco. ¿Y por qué no le dice nada? No, que es que estoy disgustado con ella, yo no le hablo. ¿Por qué no va, en serio, si se va a burlar de mí, me va a tomar del pelo? ¿Por qué no me hace un favor así, liviano? Va y se come un cerrado. Cómase. ¿Qué era lo que le iba a mandar a comer yo a usted? Ah, yo no sé. Yo no sé. A usted ese Alzheimer sí lo tiene jodido, ¿cierto? No se acuerda de nada de lo que uno le va a decir. Está jodido usted, más bien, ¿cómo le fue en la fiesta del asilo? ¿Cómo le parecieron las frutas? Yo no vi a esas muchachas. ¡Las frutas! Ustedes están tan bien con esas muchachas que por eso es que estás enfermo. Yo no estoy hablando de muchachas, estoy hablando de las frutas, que dieron frutas. Es más, dieron whisky. Por fin dieron trago bueno, escocés de cepa. Ah, escasez de sopa se había porque cuando yo fui no había nada. Y me fui a comer unos huevos. Pero tenían pelos. Me parecieron muy sospechosos. Pues usted tiene que ser el único estúpido en la vida que va y confunde un huevo con kiwi. Usted es el único que se lo va a meter y se lo va a comer. Sería uno muy bestia, muy animal, confundir un kiwi con unos huevos. Peludos. Tiene que estar uno muy jodido en la vida. Oiga, y vio la orquesta, le gustó la orquesta. Yo me metí ahí. Sí. A tocar. ¿Le gustaron los senos de las maracas? Los senos de los que... Las maracas, las maracas, tocando las maracas. Estábamos tocando las maracas. Me les metí porque estaban dando trago. Y nos invitaron para la casa de ellos. Van a matar la borrega. A meter la barriga. Eso les toca hacer dieta porque esos perros que son músicos son barrigones. Señor. Miren los músicos. Cada mes te lo pido con cariño, con respeto. Un infarto leve. No aguanta. Oiga, hablando de infartos, hablando de infartos. ¿Vio la hija de Nori Navas? Nori Navas, tan enfermo de la... ¡Nori Navas! ¡La hija de Nori Navas! El escote, profundo el escote. Se le podían ver los pies por encima. Un escote... Profundo. Tenía al borde del infarto a cuatro. Y donde no nos salgamos, habíamos sido cinco los infartados. Bendito Dios. Mire lo que me encontré en la fiesta. ¿Quién? Lo que me encontré en la fiesta. ¿Se encontró ese reloj? Sí, me lo encontré en la fiesta. ¡Hala, el mío es igualito! Yo tengo uno igualito, miren. Bueno. ¡Hala, no será ese mi reloj? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Quién te fue abuela también, chico? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!